Vamos a empezar otra vez. Gracias. No te preocupes. Como decía, estaba compartiendo lo que es el Centro de Astrobiología de Torrejón de Ardó en Madrid, que sería el lugar en el que se hace la investigación en astrobiología, principalmente en España, aunque hay otros muchos grupos de investigación en las universidades que evidentemente también trabajan junto con ellos en distintos sitios. Era un centro adscrito al INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y que sería lo que es parecido a lo que sería una agencia aeroespacial, que no tenemos realmente como tal. El INTA mueve alrededor, he estado mirando un poco por internet para daros datos interesantes, mueve alrededor de unos 200 millones de presupuestos al año y tiene unos 2.000 trabajadores actualmente. Esos son datos del año 2019 y se fundó en el año 1942. Es decir, esto nos da un poquito una idea de por dónde van las investigaciones en el sentido del tema aeroespacial y luego en el sentido de astrobiología, que aunque, como veremos, es una ciencia que puede ser considerada un poco moderna, también tiene unas raíces de un cierto tiempo. El Centro de Astrobiología de NASA, asociado a NASA además, que es uno de los primeros que se asoció a la NASA, ha sido, hace muy poquito, ha sido noticia, porque ha participado, si lo sabéis, no sé si lo sabréis, en la confirmación del planeta extrasolar, el planeta Próxima B, junto con los investigadores de astrofísica de Canarias, ¿vale? Con el aparato que se llama Expresso, que no es el café, no es la máquina de café, es el espectrógrafo que está dentro del telescopio, del Very Large Telescope de Chile, ¿vale? Entonces, es decir, que bueno, es para que veáis que este tipo de investigación, el que se hace aquí en este centro, más otra serie de cosas que os iba a contar, pero bueno, tampoco vamos a indagar mucho en todas las líneas de investigación del CAF. Conceptos básicos que nos interesa ahora mismo, pues, el qué es la astrobiología, quiénes la hacen, que hemos estado hablando un poco de esto, de en qué sitio, qué se estudia, el hecho de lo que hablamos de que es una ciencia moderna, pero que tiene también unas raíces bastante antiguas, como veremos ahora después, por las ideas, por lo que el hombre siempre ha pensado sobre el tema de la vida en el universo, y qué papel juegan las agrupaciones de astronomía. Evidentemente, la astrobiología no es una ciencia que sea muy práctica a nivel de una agrupación de astronomía, y normalmente nosotros salimos los fines de semana a hacer observación, astrofotografía, experimentación en este tipo de cosas, pues, es bastante complejo o no se puede directamente hacer. Salvo que ahora veremos, tenemos un componente de astrobiología en la Tierra, que es muy importante y que eso quiero hacer ahora después mucho hincapié, pero digamos que a la astrobiología nosotros nos acercamos desde la agrupación de una manera teórica y observando un poquito qué tipo de investigaciones son las que se están llevando a cabo, tanto en España como en otros países, en NASA, etc. ¿Qué es lo que no es astrobiología? Que también es muy interesante. Como siempre, cuando te hablan de este tema, muchísima gente que no conoce mucho esto, pues te salta, pues bueno, y los ovnis, a quién de vosotros nos han preguntado alguna vez si con los telescopios habéis estado mirando, si habéis visto algún ovni cuando estabais mirando las estrellas, o inmediatamente que hablas de astrobiología, alguien ya te pregunta directamente, entonces hay extraterrestres y tú te crees y tal. Es decir, que se puede hablar de astrobiología de extraterrestres, se puede hablar de alienígenas, se puede hablar, por supuesto que se puede hablar, no hay ningún problema por hablar de este tipo de cosas, siempre y cuando se hagan dentro de un contexto científico y se hagan dentro de un contexto riguroso y hablando con propiedad. Lo que no podemos hacer y no podemos admitir nunca en la vida es que determinados pseudodocumentales que se han estado publicando, como podéis ver por ejemplo aquí en el mismo canal de Historia, pues claro, la gente se engaña un poco y empieza a entender que este tipo de cosas, tal y como las tratan aquí en este tipo de programas, pues son serias y evidentemente no lo son. Yo no me voy a poner tampoco aquí a hablar ahora de qué es lo que se trata exactamente en la serie pseudodocumental de alienígenas ancestrales, pero viene un poco a decir que bueno, en esa época en la que el hombre todavía no tenía tecnología ninguna, pues claro, civilizaciones extraterrestres llegaron a este planeta y lo que hicieron fue entregar una tecnología que nosotros no teníamos y que nos permitió avanzar y llegar hasta lo que hoy hemos podido llegar, es decir, como que nos dio un salto y tal. Es decir, esto evidentemente tratado de esta manera no entra dentro para nada de lo que es la ciencia de la astrobiología y es lo que puede llevar un poco a engaño, vuelvo a repetir, por el hecho de que se estén publicando este tipo de cosas en canales que supuestamente, canales de televisión y de documentales, como el canal Historia, pues que pueda hacer engañar un poco a la gente. No. ¿Qué es la astrobiología realmente? Esto sí es muy importante verlo en la definición desde el principio. La astrobiología, la vida aquí y más allá, o la vida aquí y allá, y principalmente es el estudio del origen, la evolución, la distribución y el futuro de la vida, y hay que recalcar de la vida en el universo. En el universo. Es una ciencia multidisciplinar, como bien sabéis ya todos, no es solamente una ciencia que sea, digamos, una rama de la biología, que evidentemente, como veréis y como iremos viendo, es claramente una parte de la biología, sino que también intervienen muchas otras, como por ejemplo, pues la geofísica, la climatología, tenemos sobre todo la geología también, de hecho existe ahora mismo una rama también que se habla mucho que es la astrogeología, la geología planetaria, evidentemente la vida se desarrolla siempre sobre un determinado medio, y ese medio es el planeta, ese medio, esa tierra, es el lugar en el que se encuentran los organismos, y evidentemente es muy importante el estudio de esto, sobre todo cuando estamos estudiando planetas de los que todavía no hemos descubierto absolutamente indicio de vida ninguno, y lo que estamos estudiando realmente es la geología del planeta, directamente. Es muy importante la química, por supuesto, no hace falta ni decirlo, la ingeniería, porque sin ella no podríamos nunca ni poner estos aparatos, estas sondas, estudiando los planetas, las atmósferas, es decir, todo es importante y entra a jugar aquí un montón de actores de distinto tipo, ¿vale? ¿Qué es el objeto de estudio? Me acuerdo de algunos compañeros que están aquí ahora mismo escuchando la charla cuando hablábamos de broma y decíamos que la astrobiología no existía porque no se había encontrado vida en ningún sitio, y entonces, pues, ¿qué es la astrobiología? ¿Qué es? No existe. Entonces, hay que tener en cuenta que esa crítica que se hacía hace tiempo, y que es verdad que no solamente lo ha dicho alguna persona por aquí, sino que es verdad que se ha comentado algunas veces, es porque cuando hablábamos de la astrobiología en su definición, no entramos en lo que sería una idea de contexto cósmico, cuando nosotros estamos estudiando, digamos, lo que sería biología clásica, lo que es la biología aquí en nuestro planeta, tenemos claro que podemos hacerlo tanto en un bosque, en un desierto, podemos hacer miles de análisis de ecología de muchísimos tipos, y conforme vamos ascendiendo hacia arriba, en altura, por ejemplo, y nos vamos retirando de nuestro planeta todavía, con los satélites y con todo, seguimos teniendo la percepción de que estamos haciendo biología y estamos estudiando la biología de nuestro planeta, de la Tierra, pero parece que estamos haciendo biología como cuando estamos en la superficie. Conforme nos vamos alejando, como se ve aquí en la famosa foto de la canica azul, del Apolo 17, en el 72, cada vez nos vamos yendo más lejos, cada vez nos vamos retirando más y más, cada vez nuestro planeta deja de ser lo que ya conocemos y se pierde absolutamente en una marabunta en la que ya no tiene sentido ninguno de hablar de vida en la Tierra, evidentemente. Cuando hablamos de vida y ya que nos hemos alejado tanto, es cuando empezamos a entender que la astrobiología no se dedica al estudio de la vida ahí fuera, como he puesto aquí claramente, como si la Tierra fuera un caso que no entra en la ecuación. Es decir, cuando hablamos de astrobiología, tenemos que dejar a un lado esa idea, lo que he puesto aquí como antropogeocéntrico, esa idea del hombre, que parece que todo está centrado en él, o todo está centrado en nuestro planeta. El campo de estudio de la astrobiología es todo el universo en su conjunto. La Tierra no es más que un ejemplo más y es el único ejemplo actual que tenemos para investigarlo y para poder estudiar este fenómeno. Pero estamos hablando de la vida, tanto en nuestro planeta como desde aquí hasta el más allá, hasta donde podamos ser capaces de hacerlo. Eso es muy importante. Y es tan importante que ya, por ahí haciendo alguna mención de algún libro que os he dicho, también hablando antes al principio que íbamos a mencionar, tenéis libros como este que se llama Astrobiología de la Tierra. Yo creo que este ejemplo es el que mejor puede valer para que os deis cuenta de a qué me quiero referir. Astrobiología de la Tierra. La emergencia de la vida, la evolución, el futuro de la vida en un planeta, en un cambio tal. Y mirad qué temas. Qué es la vida, por qué el agua, el universo, el sistema solar y la vida en la Tierra, y la vida en la Tierra en segunda parte. Origen de la vida y la fotosíntesis, porque todos estos procesos bioquímicos, de metabólicos, son muy importantes para estudiar evidentemente esto. Mecanismos de evolución, búsqueda de la vida extraterrestre. Pero si os fijáis, el título está clarísimo y hace ya mención a esa parte que faltaba antes cuando hablábamos de Astrobiología, que era cuando la queríamos ver desde algo externo y se nos olvidaba desde dónde estábamos partiendo. Sinónimos. Sinónimos que, por ejemplo, a mí no me gustan mucho son Exobiología y Xenobiología precisamente porque hacen mención expresa al estudio de la vida fuera de nuestro planeta. Y estudiar la vida fuera de nuestro planeta es algo imposible porque no la hay. Así de sencillo. Porque no la hay. Entonces, como no la hemos descubierto y hasta que llegue ese día seguimos como estamos, no es muy correcto hablar de ese estudio de la vida fuera o de una vida, digamos, alienígena porque no existe. Entonces, son más acertados en todo caso términos como cosmobiología o términos como bioastronomía que son también sinónimos que se han estado utilizando durante mucho tiempo aunque al final ha sido Astrobiología el que más ha quedado en consenso. Hay dos ideas básicas con respecto también a si hay vida afuera, si no hay vida, si hay incluso vida inteligente, hay civilizaciones inteligentes. Hay dos posibilidades y tanto que estemos solo en el universo como que haya otras civilizaciones que las dos posibilidades son extraordinarias. Evidentemente, estas son cuestiones que nos han interesado a todos mucho a nivel científico, filosófico pero también a nivel personal. Todos nos hacemos preguntas sobre oye, ¿cómo será esto? ¿Habrá vida por ahí fuera? ¿Realmente será una vida sencilla? ¿Será algo complejo? La Astrobiología suscita, evidentemente, un interés general en la población, un interés importante y también me gustaría destacar que hay varias ideas y no todos los autores, no todos los científicos están de acuerdo en cosas que ahora trataremos también cuando hablemos aquí que es que como hay un montón de estrellas, como hay millones de planetas, pues evidentemente lo más fácil del mundo es entender que por qué vamos a ser nosotros únicos y eso no va a ocurrir en otros sitios. Este libro que se llama Solos en el Universo de John Grieving, John Grieving es un astrofísico reconocido que ha escrito muchos libros de astrofísica y de astrobiología, habla del milagro de la vida en la Tierra y precisamente se dedica a lo largo de todo el libro de hablar de lo exclusivo y de lo únicos y de lo extraño y de lo raro que ocurre en este planeta y que no se va a repetir en otros. Y fíjate, es una cosa, estamos hablando de un astrofísico que no es esto una persona que no sabe de lo que habla y lo que hace a lo largo del libro es defender la postura de que el milagro de la vida en la Tierra es algo único y que no es fácilmente repetible. Entonces, os recomiendo que lo leáis también para ver esa otra postura contraria a lo que podemos ver aquí. ¿Hay vida fuera de nuestro planeta? Es lo que decía, debido al elevado número de estrellas existentes, aquí hay cientos de miles de millones de galaxias, esto es científicamente abordable, por supuesto, todo se puede estudiar. Es razonable hipotetizar que pueda haber vida y todo el follón. Pues sí, yo desde mi punto de vista lo tengo claro, todo se puede estudiar desde un punto de vista científico, por supuesto, y yo, por ejemplo, mi manera personal de verlo, y os voy a poner este vídeo para que vayamos introduciendo un poco de qué va esto, es precisamente el por qué no vamos a pensar que entre tantos miles de cientos de miles de millones de estrellas con miles de millones de planetas no vayamos a encontrar una situación similar. Este vídeo que publicó la ESA en su página, la Agencia Espacial Europea, hace tiempo, como sabéis, es un vídeo que se acerca al centro de la galaxia y a lo que nos lleva es a ver esas estrellas que acordáis que hubo un estudio que se observó que a lo largo de los años se movían alrededor de lo que es el agujero el black hole, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Entonces, bueno, aquí podéis ver la cantidad de cientos de miles de millones de estrellas conforme te vas mediendo y más y más y más y esta es un poco la idea que os digo. No os corto el vídeo hasta que veáis cómo se mueven las estrellas porque ya que es que en la leche ya que lo tenemos para que veáis cómo a lo largo de los años fueron captando esas fotografías y se va viendo cómo esas estrellas se van moviendo a lo largo de eso que está en el centro y que se piensa porque se sabe que es el agujero negro supermasivo. ¿Vale? Es decir, bueno, en este vídeo habéis podido ver simplemente esa pequeña imagen donde se ve esa cantidad tan grande de estrellas simplemente en una zona de la galaxia que es dirigiéndonos hacia el centro en una dirección. Imaginaros todo lo que hay alrededor y todo lo que no sale en ese vídeo. Estudios que se han publicado, muchísimos estudios, han intentado evidentemente descubrir o intentar dilucidar de alguna manera cuántos planetas puede haber en la Vía Láctea, ya nos digo en otras cientos de miles de millones de galaxias, mediante distintos tipos de técnicas, observaciones mediante el Michael Lansing que es un tipo de técnicas que se utiliza para la identificación de esos planetas, para la detección de esos planetas. Aquí, en este estudio en el año 2012, uno o más planetas por estrella en la Vía Láctea. O sea, estamos hablando de mínimo uno, mínimo uno por estrella en la Vía Láctea. Ya sabéis cuántas estimaciones de estrellas tenemos dentro de una galaxia. Otras que son más modernos, por ejemplo, en el año 19, el año 2019, ha sacado también, mediante otro tipo de investigaciones, utilizando los datos de Kepler, del telescopio Kepler, ha sacado más o menos unas proporciones de alrededor de unos 10.000 millones, 10.000 millones de planetas como la Tierra en nuestra galaxia. ¿Vale? 10.000 millones. Estamos hablando de una absoluta barbaridad. Y estamos hablando además de planetas como la Tierra, planetas similares a la Tierra, no Super Júpiter, ni Neptuno, ni ninguna cosa así, sino planetas que si os fijáis aquí también lo he destacado un poco, planetas con un tamaño de tres cuartas partes a una mitad, o sea, perdón, a una y media del tamaño de la Tierra, con periodos orbitales de entre 237 y 500 años, es decir, están buscando concretamente planetas que tienen un periodo de un año de unos 360 y algo días, más o menos, que se muevan por aquí y que tengan estas condiciones de planetas similar a la Tierra. Y estamos hablando de 10.000 millones, o sea, una cantidad exagerada de planetas a estudiar. Todo esto tiene que ver con el principio de mediocridad, lo que hemos visto y no sé si lo habéis, seguro que lo habéis escuchado de alguna vez. Están los investigadores y los pensadores que creen que existe un principio de mediocridad en el que no hay nada privilegiado en el universo, todas las leyes son las mismas, todos los observadores son iguales, no hay nada especial ni en la Tierra ni en ninguna otra estrella, ni en el Sol, el Sol no deja de ser una estrella de tipo G como otros cientos de miles y millones de estrellas del mismo tipo y no hay nada especial en esto. Y luego está la postura contraria que es la que os decía antes con John Grieving en donde él sí ve que hay una serie de características que son absolutamente propias de esto, de este sistema solar nuestro, de nuestro planeta, de nuestras características, de los planetas que nos rodean, de nuestro Júpiter, ya lo habréis escuchado también, de la existencia de una luna que permite ciertas, bueno, tiene una serie de características que ha hecho posible también todo esto, es decir, que incide mucho en esa otra parte, totalmente al contrario del principio de mediocridad. Hablando un poco de historia, no me gusta mucho hablar del tema histórico, pero sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta, aunque sea por encima, la astrobiología es una ciencia moderna a nivel, al menos empírico, pero hace muchísimo tiempo ya se empezaban a mencionar cosas y los pensadores de esa época hablaban mucho de todo este tipo de cosas, tienen mucha imaginación también y hablaban mucho, consideraba la Tierra, por ejemplo, el poeta y el filósofo Metrodorus como que era un único, o sea, que consideraba la Tierra como algo que fuera único en el mundo, que era algo raro y lo comparaba con lo que mejor conocían ellos, con un maizal lleno de triu, ¿vale? en donde sería imposible como decía el que germinara un grano nada más, o sea, él ya de hecho lo veía en ese tiempo como algo que era una locura pensar que eso fuera así, que la Tierra fuera algo único. Demócrito, por ejemplo, que estudió el átomo griego, decía ya claramente que existían innumerables mundos, lo tenía claro, de tamaños diferentes, en algunos de ellos no hay ni sol ni luna, en otros hay sol, en otros las lunas son más grandes, más pequeños que en nuestro mundo, digamos, con animales, con plantas, varios mundos carecen de vida vegetal y animal, así como todo tipo de agua, es decir, fijaros la imaginación que ya en esa época se gastaban con este tema de imaginar que ahí fuera podría haber mucho más de lo que pensamos. El más conocido de todos es Giordano Bruno, Giordano Bruno fue un importante filósofo, fue astrónomo, bueno, astrónomo fue en muchas cosas. Evidentemente en el siglo XVI esa forma de pensar que él tenía la iglesia le condenó por todo lo condenable, por herejía, por blasfemia, por impío y por todo lo que se le podía condenar y acabó quemado en la hoguera pues porque él consideraba no solamente que la tierra pues giraba alrededor del sol y seguía el modelo copernicano clásico sino que él ya hablaba de que lo que nosotros veíamos de nuestro sistema solar no era exclusivo de aquí, sino que las estrellas que se veían en el cielo eran también otros sistemas solares con sustos de flameta que también orbitaban alrededor de ellos es decir, que iban muchísimo más allá de... No sé por qué se está escuchando aquí. ¿Me estáis escuchando doble por aquí? ¿Se escucha alguien por ahí o se escucha un ruido por ahí? Bueno, como decíamos Llorano Bruno por eso mismo por superar el modelo copernicano y por ese tipo de cosas tan poco exageradas para la época esa manera de pensar acabó muerto en la hoguera y en el desastre absoluto. Se considera el padre de la astrobiología precisamente también por eso, por todo ese calvario que sufrió ante esa idea y esa forma de pensar frente a la iglesia. Avanzamos un poco y ya ponemos algo de lo que sería el fin de la especulación pues principalmente cuando en el momento en que se empiezan a descubrir ya los primeros instrumentos de estudio como el telescopio por ejemplo ya todo deja de ser un poco de imaginación y de tal con Galileo ya lo sabéis eminente astrónomo físico, matemático de todo padre de la astronomía moderna las primeras observaciones el descubrimiento de las lunas de Júpiter es decir vamos avanzando vamos llegando al año 1600 y lo que nos vamos encontrando es que os pongo esta imagen simplemente para que sepáis que astrónomos muy conocidos como Huygens por ejemplo la sonda Huygens de Titán de ahí viene el nombre ya en esa época los pensadores de esa época los que se consideraron realmente digamos dentro de la élite del pensamiento para ello era muy normal tener reuniones y hablar de como decía Huygens concretamente los documentos como serían los sonidos y la música de los habitantes de otros mundos a él les sorprendía y si tendrían el mismo tipo de música o como sería incluso esa música o sea fijaros como tenían de dentro ese tipo de cosas William Herschel es otro ejemplo otro investigador super conocido por los catálogos de Herschel por el estudio de binarias por el estudio de un montón de cosas que fue un astrónomo eminente y que fijaros resumen aquí una serie de frases que vienen en una carta en una carta que escribió a amigos y a compañeros en donde hablaba claramente de que sería fácil o sería necesario hacer un como digamos estudios con telescopios lo suficiente de grandes como para poder ver bien los habitantes de la luna los habitantes de la luna ver las construcciones de las ciudades los canales de navegación fijar todo esto hablaba de ellos como los lunarianos le ponía ya directamente un nombre y bueno y decía que había una serie de círculos y una serie de estructuras que se veían en la tierra perdón en la luna y que estaban hechas precisamente por esos habitantes que había en la luna y bueno ellos le llamaban directamente ciudades en la luna para que os deis cuenta de hasta donde llegaba esto esto son imágenes aquí tenéis el texto original aquí podéis ver alguno de los textos y una porción de unas notas no publicadas de Herschel sobre las observaciones sobre sus observaciones lunares incluyendo algunos dibujos de bosques que él creyó que había observado ¿vale? fijaros todas estas cartas y toda esta información se la pasaban entre ellos un caso mucho más sonado es el de su hijo luego posteriormente ¿vale? en el New York Sun en el New York Sun en el año 1835 salió una publicada una noticia entre comillas porque no era una noticia era como un fake de un fake news de lo que se llama la gran broma lunar o de la luna de Green Moon House en donde se hablaba de la raza o de la especie de Pertilio Homo que eran una especie de hombres murciélagos que vivían en la luna y que vivían pues allí había océanos ríos, bosques es decir hasta manadas de bisontes, gacelas castores humanoides es decir esto evidentemente fue una broma y que hacía un poco de caña le daba un poco de caña a Herschel no a esta no a esta persona en concreto sino a su padre de las ideas que antes había durante otros muchos años había dicho sobre este tipo de cosas sobre la luna ¿vale? pero bueno esto no dejan de ser noticias curiosas sobre este tema de estos primeros momentos Percival Lowell como sabéis también es otro de los grandes dentro de la astrobiología aunque no precisamente dentro de lo que llegó a realmente a desarrollar porque dedicó muchísimo tiempo en mano a estudiar los canales de Marte que ya Schiaparelli el astrónomo Schiaparelli había descubierto bueno había descubierto había dibujado había estudiado y Percival lo entendió como una manera que no era quizás lo que Schiaparelli realmente quería tratar Percival vio que esas líneas esos dibujos que Schiaparelli hacía y de los que hablaba eran estructuras realmente realizadas por los marcianos ¿vale? digamos que ya estaba totalmente convencido de que en Marte existían civilizaciones existían ciudades existían marcianos viviendo allí y se dedicó muchísimos años muchísimos años a investigar sobre ese tema ya os digo que perdió muchísimo el tiempo e incluso los propios compañeros de investigación los propios astrónomos le dieron mucho de lado porque se le fue mucho se le fue mucho con este tema y se desvió muchísimo fue un eminente matemático un importante astrónomo tuvo su propio astrónomo su propio observatorio de astronomía el observatorio Lowell y escribió muchísimos libros aquí he puesto algunos Mars en 1895 Mars y sus canales en 1906 ¿vale? y bueno esto es un poco para que veáis la idea cómo estaban los documentos originales cómo se publicaron en el año 1895 en donde describía con todo detalle todos los canales numerándolos exactamente de cómo él pensaba que todo esto eran pues vías de comunicación entre distintas ciudades es decir lo veía como algo artificial de luego no era algo natural era algo creado por esos marcianos aquí tenéis por ejemplo noticias de él sobre los marcianos construyen dos inmensos canales en dos años esto está publicado esto está publicado en un periódico en donde Lowell hablaba continuamente sobre este tema aquí tenéis también algunas otras imágenes que están publicadas también en la revista del museo americano donde se ven también perfectamente todos estos canales y cómo se estudiaban en esta fecha todo esto pasa va pasando vamos avanzando y aparecen una serie de factores que nos van metiendo ya un poco en lo que es la astrobiología de hoy en día la astrobiología moderna he marcado solamente algunos algunas cosas importantes que hacen que la astrobiología llegue a lo que conocemos por ejemplo la NASA se centra en Marte la NASA se le mete la cabeza a Marte es el planeta que creemos que está con más posibilidades de poder descubrir vida aunque sea muy sencilla pero por su cercanía por su característica por su historia también su historia planetaria y manda la Viking del año 76 empieza los primeros experimentos posteriormente manda al Sollón la Opportunity Spirit Curiosity todo esto ya lo conocéis porque hay historias bastante recientes se convierte al final en certeza el hecho de los estudios que pensaban que Marte tenía agua y por supuesto efectivamente la tenía otro paso importante es el estudio de la extremofilia en microbiología y entonces los famosos análogos terrestres que veremos también en algún ejemplo fondos marinos que se descubre que están habitados por organismos extremófilos en chimeneas hidrotermales por ejemplo en la Galápagos en el año 77 os recalco estos temas principalmente porque son muy antiguos porque ya en el año 77 se descubren las primeras chimeneas hidrotermales y se descubren los primeros microorganismos a unas profundidades y unas presiones por supuesto sin luz ninguna sin fuente de energía solar que ya eran de sorprenderse el meteorito el ALH 84001 en el año 1984 fue un meteorito que proviene de Marte y que también generó mucha confusión sobre si lo que se estaba viendo dentro del meteorito eran microorganismos o no el descubrimiento de los primeros subplanetas en el año 92 y en el año 95 también todo esto va llevando a una astrobiología más empírica más científica la estrategia de NASA también de Follow the Water que sería lo que es el seguir el agua que también es muy importante básicamente todas las misiones de Marte y todo lo que intentan hacer es buscar el agua ir a donde está el agua porque se entiende que sin agua pues no vamos a encontrar vida de ninguna de las maneras y entonces como evidentemente estamos hablando de muchísimos miles de millones cuando se centran en algo y van a invertir en algo lo hacen y van buscando lo hemos hablado también muchas veces en la agrupación de que existen otros sitios que podrían ser interesantes pero al final el dinero hay que destinarlo a algo que más o menos pueda tener una lógica de encontrar algo y que la inversión pues pueda venir lo más rápidamente posible en cuanto a resultados y luego el Instituto Nacionalización que cuesta decirlo es cuando surge el Instituto de NASA de Astrobiología en el año ya 1998 y en España en concreto se crea el Centro de Astrobiología dependiente del INTA como hemos visto antes y se une a NASA en el año 2000 concretamente el CAT y participa ya y empiezan a trabajar con ello preguntas que se hacen los astrobiólogos todas las preguntas si vais a ver aquí que un astrobiólogo se puede hacer son preguntas que se hace un biólogo en la Tierra es lo que hemos dicho anteriormente es que realmente estamos hablando del origen de la vida en nuestro planeta cómo cómo apareció esa vida aquí cuándo llegó cuándo surgen esos primeros organismos es inevitable el que se produzca la vida es lo que hemos hablado también al principio es raro es algo común cuándo apareció realmente la vida en la Tierra que cómo hemos avanzado en esto apareció rápidamente cuando se formó el planeta o requirió de muchísimo tiempo desde que se formó la Tierra qué evidencia hay de eso en concreto esta parte es la que más me gusta una de las cosas en las que me gustaría parar un poco más lo que pasa es que no podemos tampoco hacer mucho hincapié en esto es un resumen desde el origen de la formación de la Tierra desde el origen del planeta la formación del núcleo la formación de la Tierra hace 4.565 millones de años este periodo que se conoce como el Ádico sería ese periódico inicial en el que esa Tierra surge y aquí podemos ver una serie de indicios que ya cercanos fijaros en qué año se produce la formación del núcleo y que pronto hace 4.400 millones de años empezamos a tener unas ciertas evidencias entre comillas de no de vida en este concreto pero sí por ejemplo de presencia de agua en la corteza terrestre y de una corteza continental ahora mismo no vamos a hablar mucho de esto porque no podemos introducir mucho esta parte simplemente los circones de Jack Hill por ejemplo de Australia lo que nos indican es que ya en esta fecha desde los 4.500 ya en los 4.400 millones de años ya la Tierra tenía agua en la corteza terrestre y tenía una corteza continental ¿vale? ya existía corteza que es muy importante fijaros también aquí más cosas bueno los Acastanéis también son muy son muy interesantes también es muy importante cómo se dataron cómo se dató por ejemplo la edad de la Tierra y la edad del Universo que lo hablaremos también en alguna otra charla a partir de las condritas de las condritas carbonáceas que son un tipo de meteorito también muy interesante y por ejemplo yéndonos a algo un poco más digamos más mundano más cercano a nosotros aquí en esta fecha y tras el bombardeo este que también conoceréis cuando la Tierra fue bombardeada por una enorme cantidad junto con la Tierra Mercurio bombardeada con restos del sistema solar en la formación hace 3.800 millones de años ya en esta fecha en los 3.200 más o menos o incluso antes porque hay evidencias anteriores empiezan a aparecer lo que son los estromatolitos que lo veremos anteriormente y que son ya una prueba prácticamente evidente de vida ¿vale? ya os digo vamos a poner como fecha los 3.500 millones de años que sería aquí como una prueba clara de vida entre comillas hay algunos que no están muy de acuerdo pero vamos a ponerlo claro porque en periodos anteriores ya incluso anteriores sí se habla de una evidencia de vida pero que se llama isotópica en donde no se observa ni el organismo por supuesto ni lo que pudiera haber sido el organismo pero sí a nivel de isótopos de carbono 12 y 13 sí parece que hay evidencia de que esas muestras analizadas por radiometría sí parece que ese carbono está indicando que era un carbono procedente de organismo de un carbono biológico ya os digo nos vamos a lo más evidente a los 3.500 millones de años y nos quedamos con el dato de que la Tierra tiene eso pues unos 4.560 millones de años la misma edad del sistema solar y que muy poco después a los 3.500 millones de años tenemos ya estructuras como estas que vamos a ver por ejemplo aquí os las voy a poner por aquí primero estas son las estructuras que se conocen como estromatolitos ¿vale? y que estarían formadas por esos microorganismos que han formado estas estructuras conforme van creciendo y van formando esas capas los estromatolitos tienen un aspecto rocoso están formados por cianobacterias son estas bacterias que estáis viendo aquí al principio se conocían también con el nombre de algas verdes azuladas o algas verdes azules hasta que luego bueno lo estudió evidentemente como demostraron evidentemente que eran prokaryotas dejaron de llamarse como algas verdes azuladas y se les dio el nombre el nombre tal cual que conocemos hoy que es el de cianobacterias el color es verdoso azulado y cuando se acumulan en unas cantidades grandes se ven azuladas y forman una masa bastante gruesa es importante algunos no están muy de acuerdo con esto y dicen que estos estromatolitos que están aquí son no estos que son más recientes son estructuras estromatolíticas y que no han estado formadas realmente por microorganismos sino por digamos por la sedimentación de partículas de carbonato que se han ido sumando una sobre otra y en fin pero bueno el consenso actual es que hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros estromatolitos en Apex Chert que se llama en Australia e incluso también os digo que este es el caso más sonado el de Apex Chert pero sin embargo hay datos que han salido publicados más recientemente en el año 2016 se publicó que hace no 3.500 sino 3.700 millones de años ya aparecían estromatolitos también en Isua que es en Groenlandia ¿vale? es decir lo único que podemos ver con esto es que la vida aparece de manera rapidísima rapidísima desde que se forma el planeta desde que se forma el núcleo caen ese bombardeo ese gran bombardeo de asteroides según se me ha ido el gran bombardeo tardío que se llama y inmediatamente empieza a aparecer ya signo de la vida este libro que os ponía aquí también que sale aquí es muy interesante para aquellos que os interese precisamente este periodo de la historia de la Tierra de las condiciones planetarias en el momento en el eón que se llama del ádico o la de ano y la transición al arcaico es muy interesante porque habla precisamente de todo esto que os estoy diciendo aquí de todo ese periodo de inicio del origen de la vida nos quedamos entonces con que la vida se surge de manera muy rápida y aquí vienen ya algunos de los debates ¿pudo venir de fuera esa vida? porque ¿cómo se forma una vida tan compleja? porque por muy sencillo que sea un microorganismo tiene una complejidad metabólica importante esa vida ¿pudo venir de fuera? ¿pudo venir de Marte? ¿pudo venir de otro planeta? incluso como han dicho algunos hasta de menos existe incluso la posibilidad de esa teoría que conocéis un poco estrambótica de la paspermia dirigida ¿pudo venir por ejemplo esa paspermia dirigida de como se ve en la película de Prometeo sobre una vida una civilización inteligente que trajo esa vida al planeta evidentemente eso ya pasa un poco a la ciencia ficción pero es otra idea del tema de paspermia que no deja de ser simplemente el pensar que o bien los digamos los sillares estructurales que forman la vida o que son necesarios para generar las primeras moléculas biológicas pudieron venir de fuera o incluso los organismos pudieron venir ¿existen pruebas de que pueden venir meteoritos de otros planetas y pueden caer en la Tierra? por supuesto este que os decía antes es el ALH 84001 cayó hace 16 millones bueno cayó realmente hace 16 millones de años y llegó a la Tierra hace unos 13.000 ¿vale? esta es la cuando Marte recibe el impacto de un meteorito hace 16 millones de años la Tierra realmente fue hace 13.000 y fue descubierto y cuando lo estudiaron a microscopio electrónico de barrigo como podéis ver aquí pues fijaros en esta estructura que tenéis aquí claro empezaron a pensar que esto era evidentemente algo parecido a una bacteria de morfología vacilar aquí tenéis bacterias de morfología de vacilo que son bacterias de aquí de la Tierra al microscopio ¿vale? entonces que muchos empezaron a pensar que lo que estábamos viendo aquí eran ya eso pues esas bacterias y por tanto eran organismos vivos que procedían de Marte esto no está nada claro esto hoy en día no se acepta como que eso que estamos viendo ahí sea algo biológico sino que esa forma esa precipitación o esa estructura es algo abiótico que no tiene sentido relacionarlo directamente con la vida o por lo menos desde luego el consenso actual es que no no se llega a esa conclusión ¿qué más? ¿cuáles son los límites de la vida en nuestro planeta? esto también es muy interesante y esto es lo que nos introduce un poco a lo que es la extremofilia y a los análogos terrestres ¿cómo sobreviven los organismos a condiciones físico-químicas extremas? incluso también lo del caso de hablar de extremofilia sería interesante también hablar de extremofilia con respecto a qué claro si nosotros hablamos de las temperaturas elevadas las presiones enormes en las fosas de las Marianas esas chimeneas hidrotermales sin luz para nosotros esas condiciones efectivamente son extremas absolutamente extremas pero para el organismo que vive allí no está viviendo de ninguna manera extrema está perfectamente adaptado a vivir a ese tipo de condiciones ¿vale? aquí tenéis por ejemplo lo que son los análogos terrestres también que os decíamos anteriormente existen determinados sitios dentro de nuestro planeta que por sus condiciones especiales son muy similares a las que nos podríamos encontrar en otros planetas que estamos estudiando o que nos interesaría estudiar como Marte entonces claro todo lo que podemos hacer en estos sitios como Riotinto que son las fotos que estamos viendo aquí pues han permitido estudiar el desarrollo de nuevos trajes espaciales en el proyecto de Eurobot por ejemplo este rover pequeñito que estáis viendo aquí ¿vale? este prototipo de Eurobot todo este tipo de estudios se han hecho en colaboración con la Agencia Espacial Europea aquí en Riotinto se han estudiado condiciones especiales de pH de metales pesados qué tipo de microorganismos pero no solamente microorganismos en el sentido de bacterias porque en Riotinto no solamente hay una alta diversidad microbiana sino también a nivel de protozo y de organismos incluso digamos animales entre comillas metazos mucho más sencillos pero que vamos que no solamente encontramos en este río prokaryotas digamos bacterias ¿vale? otro análogo terrestre si nos cambiamos de condiciones si os fijáis antes estábamos hablando de condiciones de pH muy ácido metales pesados sulfuro de hierro y cobre como consecuencia como sabéis de Riotinto por el tema de las minas oxidaciones de hierro pH bajo hay otras condiciones también que son similares en cuanto a que son extremas pero de otro tipo esto es el infierno en la tierra que se conoce en Etiopía y es el desierto de Danakil es una zona que ha estado estudiada por el CAP por el Centro de Astrobiología y precisamente porque aquí lo que nos interesa ahora son las sales las condiciones de hipersalinidad son muy interesantes a la hora de estudiar organismos extremófilos hay extremófilos de pH extremófilos de temperatura y también de sal los organismos adaptados a condiciones que se llaman digamos mesófila en cuanto a la sal para ellos estas condiciones son absolutamente imposibles de sostener un organismo normal entre comillas no podría vivir en estos sitios entonces aquí podéis ver este ejemplo a la lagos terrestres extremofilia este es el proyecto Europlanet he puesto una foto donde se ve a uno de los miembros del equipo de Felipe Gómez Beatriz Flores Nuria que son del CAP también y que confirmaron en este estudio en concreto por eso os pongo la foto que existía vida en estas condiciones extremas con temperaturas de 106 grados centígrados y un pH de cero ¿vale? ya lo digo condiciones pero absolutamente perfectas para estudiarlo como posible análogo terrestre de Marte otros casos que no se refieren a pH ácido no se refieren a estas condiciones de salinidad pues tenemos por ejemplo la sequedad absoluta la aridez extrema del desierto de Atacama el desierto de Atacama es el sitio más seco o más árido del planeta y se descubrieron también son investigaciones del CAP todo lo que estoy poniendo estoy intentando hacer publicidad de lo nuestro evidentemente y se descubrieron en esta zona alitas anidritas son una serie de rocas que como ya podéis imaginaros unas rocas y minerales que tienen bastante poca agua anidrita ya lo estoy diciendo la palabra además que anidro y los percloratos si sabéis como conoceréis de la historia de Marte son muy importantes porque son muy abundantes en el suelo marciano el perclorato que además es muy tóxico en este sitio en concreto en este desierto estudiaron estas rocas estos minerales y observaron que existen microorganismos perfectamente adaptados a vivir en estas condiciones y que además se organizan digamos formando capas que viven protegidos por otras capas anteriores que les protegen por ejemplo en concreto de los rayos ultravioleta que sería esa capa de yeso que estaría más en la superficie y por debajo encontramos algas rojas especies de algas verdes y de nuevo las cianobacterias las cianobacterias aparecen siempre en condiciones bastante especiales ¿vale? esta sería la zona que se conoce como criptoendolítica y es donde están estos organismos escondidos entre las grietas y protegidos perfectamente de las condiciones de esto es muy interesante hablar de las condiciones de la protección de los rayos ultravioletas porque esto cuando imagináis que es lo que puede ocurrir en otro planeta que está sometido a fulguraciones de una estrella en donde se emiten una enorme cantidad de rayos X de rayos ultravioletas es que los rayos ultravioletas son dañinos y pueden provocar que la vida no se pueda desarrollar si estamos hablando de una intensidad bastante importante fijaros como aquí simplemente en la tierra y en este desierto esos organismos se tienen que proteger de esos rayos ultravioletas más preguntas que podemos hacernos por ejemplo pues cómo evoluciona la vida en el planeta cómo surgieron los primeros organismos ya no simples sino ya multicelulares las plantas los animales evidentemente estamos hablando de evolución en la vida no solamente vamos a hablar del origen sino también cómo evoluciona cómo se relaciona el organismo entre ellos esto no deja de ser lo que se conoce comúnmente como ecología simplemente que es el estudio de la relación entre los distintos organismos cómo han sido esas grandes extinciones porque evidentemente si entendemos cómo se ha producido una extinción aquí podemos entender también qué ha podido ocurrir con la vida en la supuesta vida en Marte cuando por ejemplo pues estaba era rica en océanos y en agua y luego después todo eso se perdió al final lo que buscamos todos son analogías que nos permitan estudiar es la vida de nuestro planeta única en la galaxia ya lo hemos hablado también antes qué características tiene que tener el planeta no solamente con respecto a la estrella en la que se encuentra ya sabéis que la zona habitable la zona de habitabilidad estelar depende muchísimo en que la posición de esta zona y su amplitud su anchura depende mucho no solamente bueno depende principalmente del tipo de estrella sobre la que el planeta está orbitando entonces por un lado tenemos esto tenemos la habitabilidad de la que provoca digamos la estrella y por otro tenemos las características propias del planeta según su atmósfera según su geología si es una geología activa según el núcleo según una serie de cosas entonces los dos componentes lo que yo le suelo llamar muchas veces el componente cósmico que sería lo que está relacionado y que no es solamente propio del planeta sino de la estrella y del sistema en el que se encuentra y luego lo que es propio del planeta estas dos condiciones son muy importantes a la hora de estudiar qué posibilidades tenemos de que un planeta tenga una probabilidad de habitabilidad o una posibilidad de habitabilidad ¿vale? entonces existe la parte de la civilización inteligente por supuesto a mí me llama muchísimo también la atención lo que pasa que evidentemente es muy difícil entrar en este tipo de temas porque con la tecnología que tenemos actualmente ya sabéis que llevamos muchos años estudiando esto y se sigue haciendo y no hemos avanzado mucho por no decir nada pero bueno lo que decía al principio la astrobiología por supuesto se puede ahondar en esto desde un punto de vista científico sin más problemas cosas que se están estudiando hoy en día que son curiosas y me parecen curiosas de lo que voy leyendo de libros pues por ejemplo los distintos protocolos que existen a la hora de un posible contacto extraterrestre o un contacto con una civilización cómo se organizarían los países de este planeta los distintos países los distintos líderes quién debería de comunicarse con esa civilización quién intenta comunicarse con nosotros con la que hemos contactado y todo ese tipo de cosas están escritas y se estudian y se hablan y se escriben ¿no? cómo sería ese tipo de organización también hablan muchas personas de si debemos hacerlo si en caso de que pudiéramos conseguir esa posibilidad o si nos interesaría realmente comunicarnos o incluso sería mejor no ponernos de manifiesto y que nadie supiera dónde estamos que eso también es otra de las conversaciones habituales hay digamos hay una escuela que piensa que tenemos que contactar y que tenemos que intentarlo que tenemos que por supuesto saber si hay algo ahí fuera con lo que podamos comunicarnos y hay otros que piensan que lo suyo sería callarse y no decir asuntamente nada la estrategia que hablábamos antes de seguir el agua es muy importante como lo que estaba comentando antes el agua es un elemento vital para la vida lo hemos hablado muchísimas veces y no vamos a entrar aquí mucho más en esto simplemente aquí tenéis algunas imágenes que muestran las características geomorfológicas del fuero marciano en donde se compara de nuevo esa analogía que hablábamos antes de cómo serían este tipo de de formaciones ¿vale? donde veis pues prácticamente se ve claramente que esto es una zona donde corre el agua y donde ha pasado el agua estos distintos minerales estas rocas se han formado por el movimiento y por el paso del agua esto que al principio nos parecía muy raro y que no lo teníamos claro porque no habíamos demostrado todavía la existencia de agua ya luego quedó absolutamente claro y quedó totalmente demostrado en las fechas que pongo aquí arriba fechas marcianas en el Sol 20 Sol 24 cuando la Fénix en concreto descubrió ese hielo justo debajo de donde había estado digamos situadas las patas de la Fénix ¿vale? aquí tenemos los datos son del 15 y 19 de junio del 2008 no vamos a hablar mucho de esto pero el agua puede existir en Marte por una serie de características deben de darse una serie de condiciones que están relacionadas con la presión y con la temperatura y aunque no vamos a entrar mucho aquí simplemente que tengáis en cuenta de que el agua evidentemente a la presión a la que se encuentra la atmósfera marciana no se puede encontrar en forma líquida simplemente quedar con eso no se puede encontrar en forma líquida pero sin embargo sí puede ocurrir cuando hay determinadas zonas en la superficie de Marte a una cierta profundidad donde la presión atmosférica es un poquito mayor de la que hay en superficie entonces puede ocurrir que haya esa pequeña posibilidad y de que esa roca a una cierta profundidad o ese suelo marciano pueda estar impregnado con una cierta humedad esto si queréis algún día lo hablaremos en una charla que ya tuvimos una vez sobre este tema y ahondaremos un poquito más pero vamos todo lo que estamos hablando de la posibilidad y del descubrimiento de agua en Marte está relacionado con lo que es el diagrama de fases de agua de fases del agua que explica perfectamente cómo cambian los distintos estados de agua líquida agua gaseosa o hielo en función de la presión y la temperatura el agua no solamente es importante para la NASA a nivel de nuestro sistema solar con respecto a Marte o tal daros cuenta de que agua hay en el sistema solar en un montón de lugares incluso en unas cantidades muchísimo más grandes de los que os podéis imaginar aquí tenéis las cantidades en volumen y en el radio para que veáis por ejemplo en Dione en la Tierra 690 kilómetros sería el radio que tendría lo que podríamos considerar como una esfera del volumen del agua pero es que Europa tiene 880 kilómetros es decir cuenta con más agua que lo que tiene la Tierra y ya no quiero ni contar Tritón Calixto o Ganímedes estamos hablando de una cantidad de agua impresionante prácticamente todo agua entonces ¿por qué nos dirigimos buscando agua a Marte? pues porque está cerca misiones digamos a otros lugares como veremos ahora después son complejas por la distancia y por otras características en cuanto a radiaciones y una serie de cosas que hace un complejo el estudio en otros sitios pero vamos que objetivos para buscar agua dentro del sistema solar hay muchos Europa sería por ejemplo uno de ellos este satélite de Júpiter tan conocido aquí estáis viendo unas impresionantes imágenes de la corteza como se ven perfectamente todas estas grietas que no son más que cuando se rompe esa corteza de hielo y se vuelve a juntar se rompe ese agua porque tiene justo debajo un océano es completamente un océano de agua salada ese agua cuando se rompe esa corteza inmediatamente asciende hacia arriba y vuelve de nuevo a congelarse de manera inmediata y aquí lo que estáis viendo son todos esos fragmentos todas esas roturas que se producen como consecuencia de las fuerzas de marea que también habéis escuchado ya seguro que se producen cuando Europa rota alrededor de Júpiter la masa de Júpiter la influencia gravitatoria es tan importante que directamente cuando Europa está rotando está haciendo su rotación a través de Júpiter le provoca una deformación importante una contracción y al final termina en un ciclo en el que la corteza se rompe se vuelve a fundir se rompe se fusiona se rompe y por eso están todo este tipo de grietas esto es muy importante también porque eso genera una energía que es la que nos hace pensar que en ese océano pueda existir algún tipo de vida porque eso ya digo genera calor genera energía y hay organismos que ya sabemos aquí en la Tierra que viven perfectamente en esas condiciones con esas temperaturas y con esa energía algunos proyectos entre comillas algunas ideas que se nos pasan por la cabeza el programa Lluis por ejemplo que intenta ir y que en el año 2022 lanzará también la agencia espacial europea va a intentar poner un orbitador alrededor en principio alrededor la idea era alrededor de alrededor de Europa pero debido a principalmente a la radiación tan fuerte y a las condiciones en las que tendría que estar sometida la sonda al final lo que va a hacer es hacer diversas órbitas alrededor de Júpiter y desde ahí hacer algunos acercamientos para echar fotos y estudiar un poco Europa desde la distancia y bueno y esto son algunas ideas pues que soltar aquí este tipo de perforador ¿vale? sería la idea esto son bocetos cuidado son bocetos y son ideas de lo que nos gustaría hacer mandar algún tipo de aparato como este con energía nuclear de manera que esto vaya fundiendo el hielo entrara consiguiera cavar una cantidad enorme de kilómetros de hielo que hay de corteza porque no estamos hablando de 5 metros ni de 10 metros y poder tomar muestras incluso meterlo dentro y poder tomar muestras y observar qué es lo que habría en ese océano eso sería súper interesante otro sitio muy típico donde nos gustaría ir por ejemplo que también es riquísimo en agua es Encélado lo mismo una de las lunas de Saturno hace tiempo que se echaron estas fotografías que se vieron en uno de los orbitadores que estaban produciendo estas plumas donde no solamente se vio que esto era vapor de agua que existía aquí vapor de agua sino que también se descubrieron moléculas orgánicas aquí en estas estructuras que se están viendo de estas plumas de cientos de kilómetros y también claro por supuesto tenemos que estamos pensando que aquí hay un océano global también que lo cubre absolutamente todo y que estaría protegido pues otra capa de hielo de aquí están unos 5 kilómetros más o menos 65 kilómetros de profundidad de agua nada menos es decir otro objetivo interesante con respecto a la estrategia de seguir el agua el lago Vostok este ejemplo lo tenemos en la tierra no hace falta que nos vayamos a otro sitio de nuevo un análogo terrestre el lago Vostok que está en la Antártida es el número 15 más grande del mundo nada menos del tamaño de la República de Chechenia nada menos 1010 kilómetros de costas 15.500 kilómetros cuadrados estamos hablando de una barbaridad de lago que está totalmente oculto por el hielo de la Antártida totalmente oculto y oculto por una cantidad enorme en distancia de hielo por encima no estamos hablando de 5 metros sino de unos muchos kilómetros esto se ha intentado ya perforar y ya se ha hecho los rusos ya lo perforaron y consiguieron sacar hielo de allí hielo entre comillas digamos puro lo que pasa que en las excavaciones contaminaron con el queroseno en fin no se fían los investigadores de que realmente los rusos hayan conseguido extraer muestras limpias puras de ese agua que ha estado totalmente aislada desde hace cientos de años y entonces pues la cosa está un poco como que no está muy claro de si realmente las muestras que salen de ahí podríamos estar estudiando organismos vivos que han estado aislados del resto de la vida del planeta pero bueno es otro ejemplo de que aquí en la Tierra seguimos teniendo este tipo de análogos para estudiar esas cosas que luego si nos fuéramos un día a Europa pues cómo podríamos cavar ahí y cómo podríamos hacer excavaciones de tantísimos kilómetros de hielo hacia abajo para llegar a ese agua y cómo podríamos sacar esas muestras no contaminar eso al hacerlo etcétera etcétera descubrimiento de los primeros de los primeros exoplanetas hasta tiempos más recientes pues han ido haciendo que la astrobiología avance muchísimo a nivel empírico a nivel de investigación muchos métodos hay de detección evidentemente he puesto solamente aquí esto para que tengáis en cuenta que ya sabéis que por ejemplo el telescopio Kepler está estudiando este tipo de planetas está buscando exotierras básicamente mediante el método del tránsito ¿vale? que consiste solamente que cuando el planeta pasa por delante de la estrella produce una disminución del brillo de la estrella que se va registrando en el gráfico como veis aquí y evidentemente esa pequeña reducción que parece poca pero que el aparato es capaz de identificar ese sensor es capaz de captar capta esa bajada del brillo y de manera de esa forma puede calcular el tamaño que tiene el planeta según la intensidad en la que se ha producido la bajada y puede también saber incluso el periodo de rotación es decir una serie de informaciones que son muy interesantes aquí tenéis por ejemplo una simulación de cómo sería cómo captaría por ejemplo Kepler el tránsito de ese exoplaneta por delante de la estrella cómo lo iría registrando y a partir de estos datos cómo se sacarían luego los datos sobre el planeta qué características tiene etcétera los primeros planetas descubiertos bueno fueron realmente curiosos porque no lo fueron alrededor de una estrella normal de la secuencia principal sino de un pulsar que es el pulsar Leach Alexander Volkamp que hemos hablado algunas veces en la agrupación y hemos tenido algunas charlas sobre él en los chat y todo esto lo descubrió en el telescopio de Arecibo en el año 1990 ¿vale? y fue esos primeros planetas que estáis viendo aquí los planetas tienen unos nombres como Draur Portergate y Fovetor y bueno fueron esos primeros planetas extrasolares descubiertos como digo pero no sobre una estrella normal porque luego después años más tarde se descubrió el exoplaneta de Inidio y aquí tenéis a Didier Keloth y Michael Mayer que son los dos investigadores que lo descubrieron y este ya sí se puede considerar como el primer exoplaneta descubierto orbitando una estrella de la secuencia principal aquí ya el desarrollo de la tecnología necesaria de las técnicas para detectar estos exoplanetas empezó a arrancar y a partir de este momento desde el año 95 el número de exoplanetas descubiertos empezó a aumentar de manera exponencial prácticamente ¿vale? no quiero tampoco enrollar mucho más con esto que es para tratarlo en una charla aparte aquí tenéis un poco como de Inidio ¿vale? para que lo veáis también en comparación la estrella 51 Pegasi B es la estrella que orbita la podéis ver en comparación con Júpiter en cuanto a tamaño 51 Pegasi también con respecto a nuestro Sol y bueno y el estudio se publicó ¿vale? se publicó en la revista Nature en el año como hemos dicho en el 95 en el volumen 378 esto no deja de ser un hecho absolutamente histórico por el espectrógrafo el ODI que es un aparato un instrumento que está situado dentro del telescopio con el que estaban investigando más temas ¿qué tenemos interesantes? la misión Kepler lo que hablábamos antes ya no existe la misión Kepler ya dejó de funcionar ahora hay otra que la sustituye que la vamos a ver también y que ha ido descubriendo o ha ido estudiando una cantidad enorme de estrellas de una zona concreta del cielo y mediante el método del tránsito buscando planetas análogos a la Tierra que eso es lo interesante de la misión de Kepler de la misión de Kepler es donde hemos sacado las estimaciones de la cantidad de millones de planetas que podemos encontrarnos como la Tierra dentro de dentro de nuestra galaxia y ese tipo de informaciones se extrapolan luego es decir van sacando unos datos sobre lo que se estudia y luego se extrapola todo a lo que pensamos que hay en cuanto al número de estrellas y vamos haciendo estimaciones del número de planetas y nos vamos viendo que estos son cada vez pues encontramos que son más grandes estima al menos aquí fijaros como dice el centro de Harba de Smithsonian se estiman alrededor de 17.000 millones de exoplanetas 17.000 millones de exoplanetas similares a la Tierra en la Vía Láctea hay muchos cambios hay unos que dicen 17.000 millones otros dicen 40.000 millones es verdad que hay una variabilidad importante pero yo creo que no deja de ser interesante que el rango mínimo esté hablando de unos 10.000 12.000 millones hasta unos 40.000 millones de planetas similares a la Tierra la misión TESS el Transiting Exoplanet Survey Satellite esta misión es la que sustituye a Kepler ¿vale? esta misión es mucho más interesante más avanzada en el sentido de que no solamente mira una pequeña región del cielo sino una región bastante más grande en todo el cielo y va a durar dos años va a observar 500.000 estrellas de tipo G que es la que nos interesa principalmente y luego también las K y las M son interesantes por su número por el elevado número que hay en fin el objetivo es encontrar más de 20.000 exoplanetas entre 30 y 300 años luz porque también está un poco focalizado a encontrarlo claro eso va a ser que estén cercanos a nosotros el planeta ideal ya lo hemos estado viendo también y como hemos hablado no hace falta que nos centremos mucho en esto lo importante que a la hora de estudiar la habitabilidad en cuanto a las posibilidades de vida en un planeta son interesantes no solamente el tema de la estrella como vimos anteriormente qué tipo de estrella la que orbita sino también las propias condiciones del planeta por último nos queda la parte que decíamos de la búsqueda de vida inteligente bueno aquí he puesto unas cuantas imágenes que algunos nos acordamos perfectamente de qué son y la ecuación de Drake que es una de las principales aproximaciones que podemos hacernos al intento de cálculo de cuántas civilizaciones avanzadas podríamos tener en una determinada zona digamos cercana con la que podamos contactar porque claro si nos vamos al universo esto es una locura esto no deja de ser una aproximación no es una fórmula que no es exacta no va a generar ningún número exacto evidentemente porque no conocemos muchos de los parámetros que hay aquí podemos quizás conocer el ritmo de formación de estrellas de tipo solar pero lo que no podemos saber a lo mejor es qué vida tienen las civilizaciones avanzadas o yo qué sé es decir no deja de ser una estimación que nos permite hacer una una entrada al tema de forma científica no imaginándonos las cosas simplemente y diciendo números a boleo algunos estudios que se han hecho o que se siguen haciendo sobre esto y en su momento pues el mensaje de Arecibo por ejemplo que mandamos en el año 1974 no sé lo he dicho muchas veces no sé a quién se le ocurrió mandar un mensaje a M13 que está a 25.000 años luz no lo entiendo cuando se podía haber hecho a una estrella que estuvieran un poquito más cerca pero bueno en ese momento se decidió hacer de esa manera imagino que por la importancia que tiene M13 todos sabéis soy astrónoma aficionado sabéis qué importancia tiene este cúmulo en concreto y se mandaron una serie de mensajes codificados donde cualquiera que pudiera localizar o identificar este mensaje pues podía ver más o menos los números atómicos de la tabla periódica de los elementos que son los partes de nuestro ADN el hidrógeno el carbono todo esto está codificado la estructura de la doble hélice del ADN las fórmulas que describen los componentes es decir las bases las bases del ADN en fin la figura del hombre cómo somos para que pudieran ver cómo somos cómo está estructurado nuestro sistema solar con respecto a qué posición tiene la Sol y el resto del planeta o cómo es el aspecto del telescopio de Arecibo cómo sería ese sitio desde el que se ha emitido el mensaje hemos hecho muchas más cosas hemos enviado mensajes en la Guayaguer 1 que ya lo sabéis que ha salido entre comillas o está saliendo o ha salido del sistema solar y hemos mandado pues sonidos de la Tierra grabados en este disco de oro muy conocido esto lo dirigió Carl Sagan y participaron muchas personas en él y lo que hicieron fueron grabar sonidos típicos de aquí para que si alguien pues de nuevo detectaba esto y lo cogía de alguna manera que pudiera tener una cierta información sobre nuestra civilización y en fin no voy a hablar mucho más el SETI Home es uno de los programas que a mí me parecían más interesantes pero de la Braille tampoco hace mucho tiempo que yo no he participado en esto y actualmente está parado está interrumpido pero era un proyecto bastante interesante porque desde casa y con nuestros propios ordenadores se nos dejaba se nos enviaban paquetes de información sobre lo que habían captado los telescopios y nuestros ordenadores servían de base para procesar esa información en búsqueda de señales que fueran digamos más allá de lo que sería el ruido de fondo de la radio entonces bueno este programa era interesante para participación en lo que se lleva ahora tanto de la ciencia ciudadana pero al final ahora mismo está interrumpido y con esto pues hemos terminado un poco la charla tengo una serie de libros aquí para aquellos que os interese hablar en concreto sobre el tema de la búsqueda de civilizaciones dejo la imagen en un segundo para que veáis los nombres de los libros y como va a quedar grabado que son por ejemplo ET Talk de Fernando Ballesteros el libro está en inglés pero es un libro alucinante porque habla de cómo nos comunicaremos cómo nos comunicaremos con otra vida inteligente de otros mundos se hace esa pregunta y no solamente habla de cómo localizarlo o cómo ponerse en contacto con ellos sino cómo utilizaríamos el lenguaje o qué tipo de lenguaje podríamos utilizar para poder entenderlo o por ejemplo este de aquí también el de más allá de los ovnis que habla también sobre esto sobre búsqueda de vida extraterrestre inteligente y he puesto estos dos pero hay un montón más hay un montón de libros que hablan de esto de una perspectiva científica perfectamente fijaros que esto está publicado en Springer que es una editorial de textos científicos de un montón de revistas científicas aquí tenéis algunos de los temas que tratan en el libro de cómo comunicarse con vida inteligente de otros planetas y bueno os dejo la imagen simplemente para que veáis un poco el temario que es lo que entra dentro hay partes muy interesantes que os digo el de por ejemplo el lenguaje de comunicación cómo sería diferentes lenguajes diferentes puntos de vista de mundos distintos cómo sabríamos si es un mensaje lo que nos están mandando cómo podríamos buscar un lenguaje común para entendernos entre dos civilizaciones que no se entienden para nada que no tienen absolutamente nada que ver una con otra es decir que son libros bastante interesantes aquí tenéis otro más aliens el mundo os he puesto unos cuantos librillos esto también es muy interesante dónde están ellos y nada más ya con esto terminamos la presentación que no sé ni cuánto tiempo llevo y voy aquí a dejar de compartir vamos a ver aquí dejo de compartir yo creo que seguimos esto sigue funcionando seguimos seguimos aquí todo el mundo esto está funcionando seguimos seguimos yo me enrollaba aquí solo y digo no sé si esto está funcionando no, no seguimos ahora mismo bueno pues vamos a darle participación a la gente para que te pueda realizar pues ese tipo de preguntas que siempre alguna curiosidad que siempre hay alguien que lo quiera no me estoy escuchando por aquí le bajamos la mano a Huawei cuando quiera por ahí abrir el micrófono me parece que es Josemi Huawei a Josemi Josemi adiós Josemi dale al micrófono ahora ahora, ahora, ahora Josemi ¿me oyes? me escucho perfectamente mira, una pregunta bueno, tengo varias pero no has comentado el tema de titán los lagos de hidrocarburos todos sabemos que el metano está formado por carbono e hidrógeno por lo tanto no puede sostener la vida Josemi el tema de la ya lo que te he dicho antes de la química exótica es compleja hay microorganismos efectivamente que son capaces de producir incluso metano en su metabolismo son bacterias por ejemplo metanogénicas y existe por supuesto esa posibilidad titán por ejemplo en ese sentido tiene esa facilidad de que por lo menos muchas de las moléculas que allí sabemos que existen sabemos que son utilizadas aquí por esos microorganismos porque es decir hay microorganismos que son capaces de utilizar esas moléculas vale como tú siempre hablas de el carbono es la base de la vida por supuesto que el metano está formado por moléculas de carbono igual es un CH4 exactamente entonces aunque allí las temperaturas son muy bajas pero puede haber vida digamos a ese ambiente claro yo no te puedo decir que pueda haber vida porque ya me gustaría a mí pero lo que sí te puedo hacer una analogía sí te puedo dar una analogía sí existen bacterias y sí existen microorganismos capaces de metabolizar ese tipo de moléculas si no supiéramos que en la tierra hay alguna bacteria o microorganismo capaz de trabajar digamos entre comillas trabajarlo pues diríamos no conocemos ningún caso pero es que sí lo conocemos entonces ¿qué es lo que ocurre? que sí que las condiciones son distintas no estaríamos hablando de unas bacterias que viven con una disolución de metano digamos en sitios donde el metano no es tan abundante estamos hablando de mucho metano líquido cantidades muy distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí bueno no se puede decir tampoco que no es que tampoco me puedo mojar mucho más porque si me mojo me dejo llevar también por mi ilusión bueno digamos que puede ser una futura misión claro el problema que tiene Titán es la distancia la dificultad de una misión allí es que por ejemplo Europa en Célado ¿qué tiene? son sitios muy interesantes pero es que son misiones muy complejas es que el problema es que hay que gastarse el dinero yo siempre me voy a la manera más fácil de verlo hay que gastarse el dinero y hay que poner una cantidad de dinero bastante grande entonces hay que ir a un sitio en donde se intente con una cierta lógica encontrar unos resultados claro que a la NASA le gustaría a la NASA le encantaría y a Titán y le encantaría ir todos los días pero el problema es que eso cuesta mucho dinero y entonces tienen otros objetivos otros objetivos no es que no sea interesante pero hay otros objetivos que intentan que es lo que ellos eso que he puesto de lo de sigue el agua lo de follow in the water esa idea esa idea de NASA o sea eso es un emblema digamos entre comillas para que la gente entienda qué es lo que NASA hace y por qué todas las misiones están relacionadas y están relacionadas con eso con la búsqueda de agua yo estoy personalmente un poquillo no sé contraria con el tema de la última misión a Júpiter con la misión Juro porque el dinero lo podríamos haber invertido en no sé en investigar un poquito más Ganímides o Europa quizás mira yo lo único que te puedo decir que cuando lo poco que sé que yo no sé mucho de esto cuando se establece una misión de este estilo un montón de grupos de investigación plantean su idea plantean qué es lo que quieren hacer se valora en cuanto a la posibilidad de inversión en cuanto a los resultados que se quieren obtener date cuenta que todo también no es todo ciencia José y luego está el interés de la gente que paga y hay que sacar resultados interesantes para los que invierten vean el resultado entonces al final se establece un consenso y se dice pues vamos a hacer esta misión así ¿entiendes? y claro que hay cosas muy interesantes por supuesto ¿no te parece interesante Io? ¿no te parece interesante Io? porque a mí Io me parece muy interesante pero un par no sé un satélite demasiado me parece pero me parece muy interesante pero más cerca más cerca en Marte los agujeros que hay debajo en la superficie marciana se han investigado ahí parece que hay posibilidad de entrar dentro de la superficie de Marte y a ver si hay agua claro fijaros la imagen fijaros la imagen que se veía antes de las patas de la Fénix cuando estaba en el suelo a un centímetro si llega ya había hielo a un centímetro vosotros imaginaros lo que costaría hacer una misión en donde hubiera que profundizar 40 kilómetros de hielo o 50 o sepa Dios cuántos kilómetros de hielo o en Encelado eran 5 si no me equivoco pero tú sabes lo que en el lago Bostock estamos hablando de más o menos la misma cantidad creo que son 3 kilómetros o 4 kilómetros y han conseguido llegar abajo contaminando eso y liando un follón desde que ha entrado allí el queroseno hasta el lago que llevaba miles de años aislado absolutamente imaginaros en la Tierra hacer esa excavación ha sido difícil y no consiguen avanzar imaginaros 40 kilómetros de hielo a hacer un agujero mandar una nave allí o sea no es que no se quiera es que es muy difícil por eso Marte está tan tan machacado en ese tema porque Marte está relativamente cerquísima de nosotros está muy cerca y porque lo que puede haber como digo antes la importancia de los percolaratos esas rocas esos minerales suelen retener agua ese suelo puede estar un poco húmedo y donde hay una mínima humedad hay posibilidad de vida hay posibilidad de vida porque aquí tenemos como he visto antes por eso he puesto el desierto de Atacama en sitios donde la aridez es bárbara hay vida entonces ¿qué es más sencillo? ir a Marte y a nada de la superficie encontrar posibilidades coger unas muestras y retornar con ellas y analizar las cosas es que esa es la complejidad creo que está a punto de la noticia de vida en Marte yo estoy convencido hay varias personas de NASA es cierto es cierto que varios investigadores de NASA y varios dirigentes de este centro si han dicho que probablemente en unos pocos años empecemos a dar noticias de ese estilo que no está tan lejos no está tan lejos imagino que ellos tienen más datos que nosotros yo lo único que te digo es que si hay agua en Marte que lo hay si está tan cerca es accesible si está muy accesible y hay agua y sabemos que las posibilidades son y sabemos entender por qué allí puede haber perfectamente algún microorganismo algo similar a lo que hay aquí un microorganismo que tenga esa capacidad de metabolizar y que use ese agua y la historia geológica desde Marte la historia geológica habla de agua líquida de la superficie es que tuvo océanos y mares en Marte tuvo ya hace muchos miles de años océanos y mares antes que la Tierra entonces ¿qué es lo que pasa? pues que por supuesto que puede incluso excavar y es que te parece un fósil allí ¿por qué no puede ocurrir? ¿por qué no puede ocurrir? estamos hablando de un planeta que sabemos que ha tenido agua que sabemos que además ha sido ese agua muy abundante y que además lo tenemos muy accesible en distancia al planeta en distancia en cuanto a la superficie de lo que hay que coger la muestra es decir eso con los primeros experimentos que mandamos no lo pudimos hacer tan fácil porque estábamos todavía ya ves tú como estábamos en los primeros experimentos que sale la foto creo que era la Viking ¿no? con Carl Sagan allí con la fotito claro exactamente eso estaba todavía en pañales absolutamente pero hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo como para ir allí y poder tomar una muestra y analizar eso y no digo nada de que había años bueno yo tengo entendido que era una de las primeras muestras de la Viking 1 dio positivo unos dicen que dio positivo y para que tú me entiendas un tío de la NASA dice que dio positivo y los otros 10.500 dicen que no pero claro uno salió diciendo que eso estaba seguro que eso y claro el periódico tú imagínate tú imagínate que tú eres un periodista y quieres dar la noticia y te llega un tío que dice que es de la NASA y te enseña el carnet de la NASA y dice eso es positivo salen todos los periódicos del mundo al periodista se las dan bandejas porque te ha echado la foto al carnet de la NASA ¿entiendes? y lo que acabas de decir pues ya ves pero la verdad es que no hay consenso bueno no es que no haya consenso perdón hay consenso que no es así que no es así pero es que por lo visto dio como es digamos que la arena de Marte la vertieron sobre un contenido biológico ¿no? sí entonces reaccionó ¿no? no es más complejo es un poco más complejo el tema es que la sonda que utiliza para hacer la medición una de las sondas que utilizaba para hacer la medición a la temperatura por lo visto que necesitaba tomar la muestra quema cualquier tipo de muestra biológica que tú fíjate que en ese momento ni siquiera se consideró eso bien porque a la hora de hacer el experimento simplemente el hecho de hacerlo ya puede destruir cualquier tipo de resto orgánico que pueda haber ahí José Mía es bastante más complejo y tampoco te sabría ahora mismo explicar los detalles tú lo dices por el percolato que es muy probable el percolato no va por ahí pero que es muy tóxico el percolato es que es muy tóxico es bastante tóxico pero que no tiene nada que ver que hemos puesto fotos aquí de sitio aquí en la Tierra que no hace falta irse a Marte que no es que sean tóxicos que están a un pH de 0 y que están a 106 grados perfectamente y hay microorganismos o sea que los extremófilos lo que nos demuestran es que no hace falta que nada nos parezca a nosotros tan loco como para pensar que eso hace un calor hace un frío ¿frío qué? frío ninguno aquí hay organismos que viven con un frío terrible y con un pH de 0 y con una presión impresionante a 13 kilómetros de profundidad en el océano es decir que no es todo no es todo tan imposible como parece y entonces eso es lo que nos intentamos trasladar a otro planeta y eso son los análogos terrestres por eso es tan importante estudiarlo aquí y Río Tinto y todo eso es tan importante entonces o sea el rover que va a llevar a Marte el Perseverance la instrumentación para buscar restos que hay o restos biológicos mira no tengo detalles de exactamente qué es lo que llevará o lo que no que llevará pero que sí te aseguro que si van a Marte se llevan allí todo lo que haya tecnológicamente vamos desarrollado porque la NASA si va a Marte es para meterle mano a intentar estudiar evidentemente la vida allí o sea la posibilidad de que exista vida allí es que el objetivo principal de NASA es Marte aunque luego tenga otras misiones más locas como lo de lo de ir a Europa y todo esto fijaros que lo del tema de Europa es muy curioso porque no pueden ir ni siquiera a Europa tan normal porque la radiación es tan grande que se estima que la sonda que está orbitando no duraría nada o sea fijaros lo que estamos hablando de la radiación que produce Júpiter eso ya es un limitante importante hasta para ponerse a orbitar Europa en una órbita cercana al satélite no es tan fácil ni siquiera ponerlo allí pero porque acabaría destruyendo la sonda en muy poco tiempo eso se ve en muchas películas hay una película que se ve hay más preguntas ¿alguna más? siento los micros cortados yo suelo decir enhorabuena por la charla ya está simplemente gracias Juanma ¿tú te acuerdas de la película de Europa? ¿cómo se ve perfectamente cuando bajan los tíos la radiación de Júpiter lo peligrosa que es? Europa Report sí película muy recomendable ahí se ve perfectamente el pánico que le tenían a la radiación y una prueba de cómo un bajo presupuesto de una película es buena una película y no otros casos que no me mencionan de películas una película recomendable para astrónomos para astrónomos está la película de atmosfero no es verdad que es una película recomendable para astrónomos aficionados porque está muy chula porque refleja muy bien las cosas y porque merece la pena merece la pena está muy chula muy bien preciosa la charla ahora lo que tenemos que hacer es una charla pero ya nos vamos a meter en temas más puntiagudos pero ya la hora entera va a ser del arsénico la mesa redonda la mesa redonda ya contestamos José Mí ya contestamos José Mí no quiero no quiero cesar que me he tirado una hora y diez me he tirado una hora y diez hablando sin parar y me dices no has mencionado titán imagínate si me pongo también a hablar de madre mía aquí no acabamos ni la idea y porque a mí me gusta hacer una introducción de esta pero intenta meter un poco de todo porque cómo va a hacer una introducción de astrobiología si no hablas de su planeta pero claro si hablas de su planeta tiene que hablar de civilizaciones inteligentes y si hablas de esto y hablas del otro y al final te das cuenta y dices tú yo no puedo meter esto aquí es imposible entonces hay que ir tratando luego los temas poquito a poco cada tema parte no podemos sacar el tema de los hombrecillos verdes porque entonces ya nos complicamos la vida sería habitabilidad y otra serie de charlas para poder sacar el tema lo puedes sacar pero que si va a terminar voy a preparar una charla patina más para dos no en serio te voy a preparar una charla de verdad que además que está casi hecha empezársela hace mucho que es de búsqueda es que está basa precisamente en el libro que te he enseñado antes de Ballesteros en donde se habla precisamente de cómo se hace la búsqueda cómo funciona el radiotelescopio qué es lo que están buscando cómo se hace cómo funciona eso y qué es lo que ocurriría ¿me entiendes? y está sacado de un libro que es un libro de ciencia no es un libro de ciencia pidió ¿vale? pero mira hablando sobre el tema este lo que no hay que menospreciar es la ecuación de Drake porque todo el mundo sabe claro que no claro que no por supuesto lo que pasa es que lo que hay que tener mucho cuidado con la ecuación de Drake no es interpretarla más allá de donde llega eso no es una ecuación de igual a x más b tiene muchos parámetros vamos muchos todos los parámetros son muy imprecisos exactamente tú en un igual a x más b das directamente el valor el que es si te equivocas está mal hecho pero aquí no aquí es una estimación es una estimación en base a unos parámetros que tienen una lógica evidentemente que no son ciencia ficción tienen una lógica pero que hay un problema que cuando vas a poner el valor del parámetro en concreto no lo conoces en algunos casos si lo conoces con más aproximación y en otros casos hay mucho de hipotético ¿qué valor le damos en un porcentaje de perder un millón de planetas cuando sabemos que hay 17 millones de planetas? yo le doy un cero ¿sabes lo que te digo? ¿entiendes lo que quiero decirte? sí, sí, sí te entiendo perfectamente claro es que es lo que lo hace que sea difícil lo que pasa que no es una locura no hay que descartarlo ni tampoco hay que decir oye estos salen aquí no sé cuántos miles de civilizaciones ya está y bueno eso con los parámetros que estamos diciendo y con los valores que tú has puesto ahí porque no todos están de acuerdo en poner esos valores ahí hay gente que dice entonces ese valor no puede decir que es 100 por ejemplo pero no lo conoce simplemente no, pero es una estimación vale una estimación pero no lo conoce yo sé que un tiro a ciegas no, no a ciegas y la cosa temporal es una aproximación es una aproximación al problema por eso la ecuación de Drey es tan importante ¿por qué te crees tú que sale la ecuación de Drey en todos los libros? porque si fuera una locura no saldría en ningún libro no, no, no es que de locura no tiene nada es una aproximación de manera de vista científica a ese tipo de problema que no es ninguna tontería es que el problema es muy gordo es que el problema es muy gordo ¿cómo calculas tú y cómo estimas cuántas civilizaciones inteligentes pueden ver en un universo o en una galaxia? si la pregunta no parece loca es muy difícil pero claro un científico se hace la pregunta e intenta conseguir la respuesta y la única manera que puedes conseguirlo es con ese tipo de estimaciones es una fórmula que te puede dar una aproximación a un resultado y por eso es tan importante porque es que tampoco hay otra cosa pero no sería más lógico en vez de hacer una de Drey hablando de civilizaciones más una en relación a lo que es la posibilidad de vida primero de ver la posibilidad que haya de vida antes de meter en civilización la posibilidad de vida ¿cuál es la probabilidad de que exista la vida en el universo? si solo tenemos un ejemplo sí tenemos solamente uno ¿cómo lo calculo? uno exactamente es decir tenemos uno pero es como lo de inteligencia pero es que luego tiene más pasos la probabilidad de que se genere algo parecido a una vida luego que haya metabolismo medio complejo que esas moléculas se puedan replicar de forma medio eficiente y que dé lugar a una evolución o sea que haya cambios intergeneracionales pero no demasiado bruscos lo suficientemente diferenciados de una generación a otra como para que haya evolución pero que no sean tan bruscos como para que no haya es muy complicado simplemente para que haya organismos eucariotas hasta los primeros 2.500 millones de años de tierra eso es extraordinariamente complicado imagínate la gente habla de micro porque eso fuese sencillo porque seamos egoístas es complicadísimo o sea Juan no seamos egoístas y no pensemos que estamos solos tampoco está diciendo Juanma eso Juanma está trasladando la ecuación de Drey que no se sabe que en primer lugar no sabemos cómo se formó la vida de la tierra mientras no sepamos eso es tontería decir pues hay tanta probabilidad o hay tanta probabilidad porque no sabemos cuál es la probabilidad igual la probabilidad es una entre 10 elevado a 90 y no existe vida aparte de este planeta igual no existe vida en todo el universo es que eso no se sabe tú coges ya como la ecuación de Drey y lo que quieras estudiar el fenómeno la pregunta es que en la ecuación de Drey en el primer parámetro le puedo poner yo un 10 elevado a menos un 10 elevado a menos 90 escúchame un momento lo que me refiero con esto tú aborda el problema de la misma manera que la ecuación de Drey tú quieres saber el número de civilizaciones que existen y lo divide en una serie de factores ¿vale? con más o menos conocimiento del valor ahora trasládalo a la posibilidad o probabilidad de que exista vida o que surja la vida ahora haz lo mismo divídelo en una serie de factores que serían el resultado primer factor por ejemplo por poner un ejemplo la probabilidad de que a partir de una serie de precursores inorgánicos se junten y formen una molécula orgánica capaz de replicarse ¿cuál es esa probabilidad? hay muchos pasos de esos que no sabemos cuál es la probabilidad ¿quién sabe qué probabilidad hay de que una molécula inorgánica se junte y haga una evolución química a biogénica que se llama y la probabilidad es que no lo conocemos no lo sabemos es más vino de fuera la vida vino de Marte directamente ya venían los microorganismos o esos microorganismos en primeros en siempre también comenta que la panespermia a mí no me resuelve nada porque la panespermia no te resuelve la vida la panespermia no explica el origen de la vida explica el origen de la vida en la tierra entre comillas explica me refiero sí que vino fuera pero exactamente pero no explica el origen claro que no no es una teoría del origen de la vida ni muchísimo menos es una teoría del origen de la vida en nuestro planeta en nuestro planeta no es de la origen de la vida Si hablamos que la base de la vida es el carbono y el carbono es uno de los elementos que se forman en las estrellas si ha habido supernova durante la creación del universo bueno, de la galaxia ha habido supernovas que han podido formarse en la vida ahí también Sí, José, pero eso es como decir la base de una casa es el silicio, es la arena en cualquier lado donde haya arena hay casa Bueno, pero lo que dice José es muy importante en un sentido, es el concepto de metalicidad, por ejemplo por supuesto, en una galaxia en el espacio y en el tiempo es necesario que se den unas ciertas condiciones en las estrellas de metalicidad significa que tenga en esa zona un determinado número de metales y metal aquí no se define como lo que conocemos como metal en la tabla periódica en este tipo de términos un metal, entre comillas, es todo lo que no es el hidrógeno o incluso el hidrógeno el hidrógeno necesitamos una cierta claro, necesitamos una cierta complejidad en elementos una cierta complejidad en elementos para que evidentemente se pueda formar y se pueda constituir un planeta terrestre telúrico que luego pueda sostener la vida que pueda tener ese carbono que hace falta para que se desarrolle la vida y eso no ocurre en cualquier punto de la historia de una galaxia ni en cualquier punto de una galaxia eso también se utiliza existe un concepto precisamente que se llama zona de habitabilidad galáctica zona de habitabilidad galáctica no solamente estelar de la estrella sino también de la galaxia y la metabilidad es importante por aquí estaba diciendo en el chat Juan Carlos Juárez que bueno que también puede hacer la pregunta a él que coincidía con Natalia que el primer parámetro en la vida al hablar de civilizaciones es una connotación más compleja y más aún si se emplea el raciocinio humano para determinar si es inteligente o no prefiero pensar que cualquier civilización que se encuentre en el espacio será más inteligente que la nuestra bueno, ahí estamos lo estamos poniendo muy fácil basta compararla con nuestros gobernantes todos son más inteligentes eso lo ha puesto Juan Carlos Juárez por aquí que también antes antes Juan Carlos había puesto algo en lo que no estábamos de acuerdo no me ha dado tiempo de decirlo porque decía que bueno que la luna daba por hecho de que había agua que por qué no íbamos a la luna antes que ahí la Marte creo que hay un baile en la luna realmente agua como tal no hay no no en algunos minerales pero muy poco en la roca en los vidrios verdes ya habían encontrado algo pero no hay como en Marte con un serpentín y cosas así no y con la accesibilidad y correteando quería que esa pregunta si se contestara en ese sentido en el que la luna realmente agua como tal no se ha no se ha descubierto parece ser que no hay agua y evidentemente para encontrar agua creo que el planeta más cercano pues sería en este caso lo que voy lo que voy a comentar antes en Marte hay agua otra cosa es que no haya agua en estado líquido de manera fácil pero hay agua claro que hay agua mucha agua ¿vale? pero no en estado líquido de manera normal a la presión atmosférica normal de Marte y a la temperatura a la que está sometida a la superficie de Marte pero vuelvo a decir a una cierta profundidad donde esa presión atmosférica es mayor porque aplasta más esa atmósfera se pueden dar unas condiciones en donde a esa temperatura en los veranos por ejemplo en la zona donde hay insolación y en esa zona donde hay más profundidad y más presión atmosférica allí sí puede haber unas ciertas cantidades de agua en estado sólido en estado líquido ¿vale? y entonces en estado líquido o al punto como vuelvo a decir que estén esos percloractos y esos minerales estén húmedos y haya una cierta humedad existente una humedad clara eso ya es suficiente para que cualquiera dirija la vista allí y diga vamos a coger muestras de esos y las vamos a llevar y las vamos a estudiar es más que suficiente os daros de Atacama y de las imágenes que he puesto allí no hay ni siquiera agua en el suelo allí no hay es la roca la que retiene un poco de humedad ¿entiendes? estamos hablando de que retiene la humedad ambiental de la noche y retiene la roca un poco de humedad y esa humedad es suficiente para mantener la vida de esos microorganismos que están ahí de esas algas fijaros con que poco se contenta o sea ¿cómo no vamos a pensar que en Marte a esa distancia existiendo ese agua no pueda haber otro microorganismo o otro organismo sencillo que lo hagan igual o parecido ¿vale? ¿más dudas? ¿más cuestiones? ¿ataques? etcétera ¿qué opinas de los vídeos de los ovnis estos famosos que salieron estos días atrás? eso no es astrobiología ¿eh? Roberto por ahí ¿no? no, Roberto no está cuando tenía cuando tenía mira Juanma yo no sé yo no sé qué edad tenía pero una vez cuando era chico soñé que en mi colegio en el patio había aterrizado un horno o sea fíjate tú había aterrizado un horno en el patio en el campo de baloncesto y luego con mi padre una vez yendo para Madrid también con el coche llegamos hasta pararnos en la carretera yendo para Madrid a las tantas de la noche para mirar qué leche era una cosa que se estaba moviendo en el cielo o sea a mí me encanta eso me encanta ojalá antes de que la cascada me encontrara alguna cosa similar o yo lo pudiera ver pero hay que ser sensato hay que ser razonable y hay que pensar siempre de un punto de vista científico y con rigor y evidentemente ¿qué te voy a decir? pues que ya está que será cualquier otra cosa ayer me pusieron una imagen ayer me pusieron una imagen de una persona que no me lo esperaba porque no tenía nada que ver con este tema y me manda un vídeo y dice mira lo grabé ayer y lo veo el vídeo y veo un punto con una luz fija bastante gordito moviéndose por encima de las casas a una determinada velocidad a una velocidad constante un punto blanco sin parpadeo sin nada hacer nada raro y yo dije pues no tengo ni puñetera idea de lo que es es lo único que te puedo decir que no sé lo que es pero que no voy a llegar a más ojalá pudiéramos ver alguna cosa así pero que o sea yo tengo un par de experiencias porque yo he conducido no, no reírte pero yo he conducido yo he conducido mucho de noche y he visto algunas cosas bueno tengo un par de experiencias que ya las contaré cuando nos veamos en vertical pero vamos que te puedo hablar te puedo hablar del tema bueno mira de noche va uno muy cansado con el coche es verdad a ver cosas raras lo digo por experiencia vamos ¿me oís? ¿sí? ¿sí? no, yo quería decir que yo como ha dicho antes Agustín que antes de que la cascásemos en el hipotético caso en el hipotético caso muy hipotético evidentemente que se encontrase o tuviésemos noticias de vida en otro sitio ya no vida bacteriana ni vida incipiente sino vida civilizada y avanzada yo creo que mi amigo Josémi sería el hombre más feliz del mundo ¿cierto Josémi? ¿y buscaron a alguien para entrar dentro de la nave para hablar? Josémi como los de los Independente ¿no? los que estaban con la banderita en Independente y que son los primeros que serán los primeros a la bandera que vi la película Fuego en el cielo ya se me ha quitado la gana de luego ya entraríamos en la determinación de en qué consiste la civilización o sea eso ya sería otro tema hay una cosa muy interesante que ha comentado alguien ahora mismo y no me acuerdo de quién ha sido exactamente cuando ha dicho que encontraríamos si contactáramos con una civilización que sería más inteligente que nosotros y que fijaros solamente en un detalle vosotros creéis que con la por ejemplo con la tecnología actual nosotros tenemos que no somos capaces de contactar con nadie si alguien contactara si alguien contactara con nosotros por supuesto que tendría una civilización muchísima más desarrollada a nivel tecnológico que nosotros porque a las pruebas me revito con la nuestra no somos capaces no somos capaces entonces se habla de eso ¿no? de que esa civilización debería de ser muchísimo más avanzada evidentemente porque si no ¿cómo se van a poner en contacto con nosotros? si nosotros no podemos por la sencilla razón de que una civilización avanzada también será lo suficientemente inteligente como para suponer que el resto de civilizaciones que hay no serán tan inteligentes entonces bajarán el nivel igual que nosotros hemos mandado un mensaje muy sencillito en la placa esa de M13 o en la placa de la Payone pues los más listos pues bajarán el nivel claro pero por eso te digo que efectivamente efectivamente quien contacte con nosotros será una civilización evidentemente más avanzada porque tendrá una tecnología más avanzada porque la actual que tenemos a la prueba está no somos capaces de mandar un mensaje y obtener información de nada ni de contactar de ninguna de las maneras pero el mensaje no es tan sencillo le dice que lo pone pero suponiendo una civilización que mire que vea los colores y que tenga que tenga un poco ah bueno pero me refiero eso pero me refiero a que nosotros tenemos la suficiente capacidad como para entender que hay seres menos inteligentes que nosotros y que tendremos que dar un poco como que no no porque tú miras simplemente que hay lenguajes antiguos que somos incapaces de traducir el lineal me parece que y otro idioma no lo podemos entender de civilizaciones que vivieron hace cuatro mil años no lo entendemos pero otros pero otros sí pero claro pero es que mira el hijo que te comento habla precisamente de eso de cómo nosotros o una civilización inteligente escribiría o inventaría un lenguaje que pudieran entender los demás y explica qué principios se deben de cumplir para que ese lenguaje se pueda entender por otras civilizaciones como la película la película esa la que sacaron de ay cómo se llamaba la de la mujer que era con y la de los hijos sí que eran unas criaturas que eran como especie de pulpo cosas así raras ¿cómo se llama? no me acuerdo que viajaban a través del que no eran que no tenían concesión temporal como nosotros y claro la llegada la llegada ahí va sí ese era un ejemplo de eso esa película de cómo comunicarte es una película muy buena con bajo presupuesto sí es que nosotros pensamos y nuestro arquetipo de comunicación es respecto a nuestro tipo de inteligencia basada en colores basada en tactos sí pero la propia película ya te lo dice que nosotros tenemos un nivel de abstracción lo suficiente como para intentar intentar ver otros tipos de comunicación que podamos detectar bueno bueno es una película te tenías que comunicar muchos otros pensarían que terminaría en peor condiciones y luego tenemos las limitaciones el miradelfines si somos nosotros y luego tenemos la otra cosa peor que es la realidad de la vida y la realidad de la física y la realidad de las limitaciones de la velocidad de la luz y la realidad de la velocidad de movimiento de una onda en el espacio y eso es lo que es entonces mientras de todas formas identificar un mensaje identificar que su fuente sea artificial y natural debería ser bastante fácil en el momento en el que a ti te llega algo que no es regular o algo tal aunque no lo puedas aunque no lo puedas descifrar pues puede ser un fuerte indicio de que hay algo pero bueno eso está claro eso es incluso si hacemos las charlas a que os digo de comunicación eso lo podemos ver eso está clarísimo identificar un mensaje artificial los cero y los uno es la única forma de comunicarnos ¿no? ¿y el uno? no, digo los cero cero y uno ¿y ahora la verdad comunica con cero y uno? cero y uno es un sistema binario pero tú imagínate que haya seres inteligentes que utilicen un sistema yo que sé en hostal o en esa decimal encima no puede ser que el binario no tiene noveja de todo ¿no Juanma? ¿qué? el binario al final no deja ser un binario el binario es más sencillo porque es base 2 ya está pero pero es que eso depende mucho de la psicología del ser inteligente ¿sabes? es que eso también da para para muchas charlas y para es complejo el tema es que el tema es que depende mucho de cómo está estructural la inteligencia de ese ser en la película de la llegada en la película de la llegada a quien buscan es a un especialista en lengua en lenguaje claro no a un biólogo buscan a un especialista en lenguaje entonces nosotros utilizan podemos utilizar el binario por simplicidad ¿vale? pero para mandar grandes cantidades de información es absurdo porque si quiere mandar mucha información en binario te puedes morir la cantidad de cero y uno que tienes que codificar entonces debería ser un sistema de información eficiente pero tendrías que enviar también la forma de cómo decodificarla un binario no creo que fuera tendría que ser otro sistema pero que depende mucho de cómo eso la psicología del ser que esté intentando enviar un mensaje pues cómo funciona podría ser binario o podría ser otra cosa bueno yo pienso escucha yo pienso que el disco que va en la guay ayer uno es como una tarjeta de invitación para que vengan a verlo eso está ya rayado cuando llega al planeta allí lo que hay son monos cogen el disco y lo primero que hacen es tirarlo por ahí y romper bueno lo que sí está los monos de 2001 cogen el disco ese y lo borrean y lo doblar oye el disco en serio el disco era de oro o no es de oro ya nomás es de oro porque no reacciona porque no reacciona que no se corroe el oro no se corroe resumiendo venga José yo pienso yo pienso que si hay vida inteligente y lo están visitando seguramente tendrá al planeta clasificado como una roca todavía desarrollada porque aquí inteligencia poca aquí una roca de loco la roca de loco eso es lo que somos no lo veis no lo veis todos los días cuando levantáis no nos ponemos de acuerdo ni como civilización para avanzar en una dirección exacto imagínate lo que tiene que imagínate eso es muy importante porque en eso uno de los factores que es el tiempo en el que una civilización se autodestruiría o no pues en nuestra manera de desarrollarnos realmente como civilización y de avanzar y de entendernos como civilización ese factor depende de todo eso eso también se podría meter en la ecuación de Drake claro efectivamente eso es muy importante eso es muy importante porque a lo mejor no llegamos nunca a alcanzar ese nivel de conocimiento y de entendimiento de civilización como para llegar a un punto en que digamos vamos de este planeta vamos a salir vamos a buscar o vamos a hacer porque no se llega a esa capacidad hay una película que es Star Trek pero hay hay una escena que es muy curiosa guarda ya lo pongo como análogo lo pongo como análogo por ejemplo cuando vienen los vulcanos aparecen en la Tierra es porque aquí en la Tierra se desarrolla el motor de curvatura vaya que hasta que no desarrollemos una forma de poder viajar a otros planetas ellos no se van a presentar el Antonio está cojón mira que se te está grabando yo sé que es mi ciego yo sé que es mi ciego luego lo cortaremos es que por ejemplo la analogía es la misma porque si nosotros tenemos la llave para entrar en otra casa entonces es como si le damos la invitación para que vengan a verlo no vuelva a ver a matar José me vuelvo a decir me vuelvo a decir que efectivamente hay gente e investigadores de verdad o sea gente de este tema que no todo el mundo está de acuerdo con que haya que estar mandando mensajes por ahí que quizás lo más prudente no es hacer el propio Hawking creo que lo dijo Stephen Hawking por ejemplo es decir cuando era prudente están mandando mensajes pom 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 porque no era quizás lo más inteligente sí pero el mensaje el que contacte contigo el que contacte contigo puede ocurrir si que se da dos cosas hay quien dice que contactará contigo evidentemente lo que hemos dicho una civilización inteligente y avanzada y no necesitará cargarte ni destruirte porque estará en otro plano mental se lo van destruyendo por ahí entonces eso lo piensan unos otros piensan que serán tan sumamente importantes en cuanto a desarrollo y todo pues que te cargarán con un dedo y la vez te fuera pom bueno mira yo no por nada pero yo yo no sé vosotros yo no sé vosotros pero yo lo que no pienso esperar es la respuesta de lo que iba en la Payonex no pienso esperar la respuesta ninguna porque si va a tardar 25.000 años y otros 25 de vuelta yo no pienso esperar yo no pienso esperar y así y así todo claro claro es que esa es la realidad es el punto importante de esto ¿por qué mandas a cuánto era M13 25.000 años o sea a 25.000 años y luego de vuelta y luego de vuelta coño que poca paciencia estamos estamos yo te lo hice bien eso puede ser por un tema de la antena a lo mejor la antena no tiene movilidad para yo creo que eso fue una manera de decir bueno mira vamos a hacer esto era un cúmulo muy conocido es un sitio digamos que es una cosa que llama la atención que la ventana de trabajo que tenían en ese momento la antena estaba apuntándome a 13 y no podían ya moverla no tiene más sentido buscar por ejemplo planetas extrasolares cercanos como por ejemplo próxima B que lo tenemos ahí a 4 años luz no es más lógico que dedicar una investigación a buscar planetas extrasolales a 300 años luz o a 1000 años luz puede ser muy interesante en total la beca se le iba a acabar al mes siguiente no tiene lógica es más que tarde 4 años que 25.000 dentro de la locura dentro de la locura 25.000 es que es tontería vamos es tontería total que dice que a él le parece un paso que un paso anterior a intentar comunicarnos con seres vivos de otros planetas es conseguirlo con otros animales de la tierra una frase buena por ejemplo el pulpo por ya nos comunicábamos muy bien muy bien Juanma con tu vecino simplemente intentar comunicarte con tu vecino ya es más que complicado en realidad en qué punto estamos al pulpo por le preguntaban ¿os acordáis donde estaba yo lo digo muchas veces porque yo como vengo de fuera me contaron la historia de Málaga ¿os acordáis donde estaba Málaga en los años 70 y en los años 50 donde vivían los de Málaga los malagueños y cómo vivían donde estaban en los montes y dónde estaban y qué hacían ¿me entiendes? es que han pasado muy pocos años es que realmente hemos pasado de estar en la agricultura viviendo en las casas matas ahí arriba en los montes de Málaga a una tecnología que ha avanzado en cuántos años en nada o sea es que estamos ahora mismo en nada todavía no hemos avanzado Málaga en 1800 era un hito a nivel industrial y bueno no me refiero a eso me refiero en general digo Málaga porque me llama la atención porque ahora Málaga tiene una estructura ha habido muchos cambios ha habido muchos cambios muchísimo avance que la ciudad ha avanzado en muchísimo muy pocos años por el tema de turismo por la costa por lo otro ha avanzado muchísimo Torre del Mar y Vélez Málaga no tiene nada que ver claro pero relativamente hace muy pocos años fíjate donde estábamos aquí ya no te quiero ni contar dónde estaba Jaén para que te vea dónde estaba Jaén hace 40 o 50 o 60 años es decir que hemos avanzado mucho 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 en muy poco tiempo nos queda todavía muchísimo por ver de desarrollo tecnológico todavía entonces ahora mismo estás mandando mensajes estamos por ahí a dónde estamos mandando mensajes pues chicos yo creo que la verdad es que la conversación ha sido genial el debate me ha encantado al final yo tengo una pregunta ay May venga disculpa no no en la charla ha comentado ha recomendado una película un momento de la charla ha hablado de una película y me quedo con el nombre y se me ha olvidado al final ¿cómo se llamaba? Europa Europa Report no pero eso eso es cuando hemos hablado ahora pero en la charla que has hecho tú ha habido un momento que has nombrado una película también como diciendo es muy interesante si no la habéis visto y tal ¿la llegada? hemos hablado de la llegada para el tema de comunicación para la radiación no pero no no ahora hablando sino en el la charla yo te acuerdo no te acuerdo bueno pues era por si alguien ¿Prometeu? en la de esa Prometeu ah pues es Prometeu vale vale esa es perfecto sí vale vale esa es Prometeu pero no vea esa película ponte la de Europa Report mejor no también la he apuntado ya la he apuntado pero me quería apuntar también Prometeu vale vamos a ver las cosas en su contexto que no que a los geólogos y a los biólogos los ponen muy mal Prometeu es que a los geólogos se pierden vamos a ver Prometeu es que en una escena en donde que mejor ejemplo de lo que es una panfermia dirigida o sea que es una locura que la panfermia dirigida es una chalabura o ven ni siquiera tomarla en consideración seria vale que es del tío que hizo perdido pero que es un ejemplo muy bueno de lo que significa una panfermia dirigida porque se ve perfectamente una civilización un organismo superior tal que actúa a modo de Dios y que llega a un sitio y digamos que esparce la vida y la posibilidad de la vida en un planeta que estaba muerto que no había vida entonces eso es un ejemplo muy claro muy visual y de película de lo que es una panfermia dirigida vale entonces vale como ejemplo para eso vale vale muchas gracias ya está nada más solo vale para eso pues nada que lo ha dicho Agustín que muchísimas gracias de verdad que siempre que comentamos de hacer alguna charla sobre astrobiología contigo disfrutamos muchísimo que siempre es un placer esto ha sido como decíamos ha vuelto a hablar de astrobiología pero siempre intentando que la gente que comienza pues pille un poco el paso ¿no? pero siempre no a mí me gustó también mucho la segunda parte de las charlas ¿te acuerdas? de otro término que es astrobiología habitabilidad ¿no? hicimos otra de esos planetas también de los primeros esos planetas descubiertos hizo una charla sobre ese tema nada más sobre los primeros planetas y además ya habrán cambiado los datos como hemos visto de manera increíble todo el rato mirándolo cada vez que va a hacer la charla tienes que revisarlo todo tienes que mirar los números como siempre es un placer volveremos a hablar de astrobiología en el momento que tu trabajo y tu lío te lo permita que entre divulga la familia el trabajo ahora pudiera estar todavía hablando de esto y no hace otra cosa y lo dicho que de verdad que muchísimas gracias colgaremos la charla en el canal de youtube colgaremos también el trozo de debate para que no sea demasiado larga y tal y además también por las redes una cosa que veáis la luna de uy salida se te ha ido al despedirse el eclipse de este viernes parece que sea lo del eclipse a qué nivel de tecnológico estamos todavía bueno a ver ahora me he recuperado o no si bueno te oímos ahora un poco mejor por eso que por cierto que este viernes hay un eclipse penumbral que espero que lo disfrutéis se va a ver muy poco algo un velo así rosado por la luna ya he visto por ahí el titular de hortera que le ponen a este tipo de noticias o sea que el eclipse de la luna de fresa es que ya es para morderse pero se va a ver muy tarde ¿no? porque al principio va a estar por debajo ¿no? se va a ver muy leve primero porque es penumbral o sea que es un tono rosado y luego pues se verá la hora máxima es a las 9 y 25 va a ser leve va a ser muy leve muy leve muy leve sí pero es que viste en una página como que le ponían como que el grado estaba por debajo o sea que para cuando nosotros realmente lo veamos va a ser al final es que me ha parecido sí nosotros vamos a tener una perspectiva muy leve de ese a un 0,56% o sea que va a ser bajito va a ser bajito pero de todas maneras pues eso que disfrutéis del titular del equis y penumbral la luna de fresa o sea vaya mátame bueno escucha ir desempolvando los equipos para el día 20 para el día 20 no bueno el día 20 el día 20 la venta de la leche a la bode ya ya perdona no puedes ir a la venta de la leche me escaparé no puedes bueno lo que no lo que no debo pero a la venta de la leche no puedes ir que no debo pero poder si puedo que eso está en Granada sí ya ves dónde está no pero en esa fase en la fase 3 no se podía cambiar de provincia no en la fase 3 sí pero no sabemos yo estamos hablando de un kilómetro y medio no más escucha pero también que está dentro de la provincia de Málaga vaya pero ya ya veremos bueno chicos bueno aprovecho aprovecho porque es que me tengo que ir darle la enhorabuena a Agustín me gustaría que continuara más adelante con otra en este tema y en fin y gracias a todos y ya nos veremos más adelante ojalá sea pronto en la agrupación venga un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias